Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de las opciones que tenemos para orar y vamos a ver cómo en nuestra vida espiritual podemos hacer cosas para siempre mantenerla viva, para siempre mantenerla activa, interesante y esto responde a que trabajando con mucha gente a mí me ha tocado escuchar seguido que la gente dice padre tengo tiempo que me siento como atascado en mi vida espiritual que ya siento que rezo a lo mejor el padre nuestro el rosario y nada más estoy repitiendo cosas y como que ha dejado como que ha perdido un poco el sabor la oración y algo que a mí se me hace muy importante es el darnos cuenta que tenemos varias opciones en las formas de relacionarnos con Dios de igual forma que tenemos opciones de relacionarnos con nuestras amistades y con nuestros familiares y con la gente que amamos y que si no intentamos relacionarnos de estas diferentes formas pues sí va a llegar un momento en que en cualquier relación nos vamos como a sentir un poco atascados entonces de lo primero que quiero hablar es lo que es la oración vocal la iglesia dice hay tres grandes ramos de oración y no es como si nada más hay tres formas de orar dentro de esos hay muchas formas de hacerlo pero la oración vocal es una forma de orar muy práctica esta es la oración que hacemos cuando rezamos el padre nuestro el ave maría o si leemos un salmo o inclusive las oraciones aprendidas por ejemplo las oraciones que decimos en misa todo esto son formas de oración vocal y esto como en la relación con Dios es el equivalente en la relación de personas como el tener como una plática casual no cuando yo estoy con un amigo y le empiezo a platicar lo que pasó en el día que hice cómo estás casi siempre empezamos con este tipo de diálogo para relacionarnos con alguien no y eso es un diálogo que que es fácil de llevar es como un platicar ligero no y así es como es muy práctico el ave maría el padre nuestro estas son cosas que son fáciles de hacer en nuestra relación con Dios y luego pero esa no es la única forma de orar entonces ahí es el primer tema mucha gente cree como que es la única forma y eso es precisamente lo que los atasca no otra forma de orar es la meditación la forma de orar que Orlando nos enseñaba del examen Ignacio no revisar mi día con Dios es una forma de orar de meditación si si yo estoy leyendo la biblia un salmo y nada más la leo es oración vocal si estoy leyendo el salmo y de repente hay algo que me llama la atención y empiezo como a ver cómo se conecta esto con mi vida a ya está haciendo usted una meditación entonces no tiene que ser algo largo no tiene que ser algo muy complicado pero es nada más la meditación que es el compaginar el conectar mi vida con lo que Dios me es me ha dicho o me dice no entonces qué equivalente tiene esto en las relaciones a lo mejor yo me siento con un amigo y esta vez no es una plática superficial sino que ahora vamos a tomarnos un café para hablar de un tema importante no a veces esto también tiene que suceder y no y tiene y a veces puede ser hasta el bronquearnos no es decir mira el otro día tú hiciste esto y a mí no me cayó nada bien porque esto y en ese entendernos es el considerar al otro y ver cómo se conecta el otro con mi vida y cómo logramos conectarnos la meditación es eso considerar la escritura considerar lo que Dios nos dice y ver cómo se conecta con nuestra vida si me ayuda alguien a poner el mío todos los demás se los agradezco entonces esas sentadas a entendernos mejor con Dios es una meditación un ejemplo puede ser también usted comienza con el Padre Nuestro pero en vez de de nada más recitarlo aunque es a pensar en cada frase lo que significa y cómo se conecta con su con su vida esto puede ser bien transformador y puede transformar algo que es muy ordinario a algo que da mucha vida entonces el segundo modo de orar es la meditación y la tercera forma de orar es la contemplación y la contemplación yo creo que hay que un poco de mistificarla porque hay gente que que la pone como como si fuera algo así elevadísimo muy complejo que solamente los más santos pueden accesarla la contemplación es algo también hasta cierto punto sencillo lo importante en la meditación es estar en la presencia de Dios es pasar tiempo juntos entonces una forma de contemplar muy sencilla que puede ser algo que intentemos ya esta semana es cierro mis ojos y me imagino que Dios me abraza y respiro profundo y me permito sentir ese abrazo eso es una contemplación hay gente que prefiere hacer una contemplación sin imágenes solamente respirar y saber que estoy en la presencia de Dios eso es todo y hay contemplaciones como la contemplación ignaciana donde pues se puede llevar un proceso para ir pasar ese tiempo con Dios desde la escritura entonces nos leemos un pasaje de la escritura y tratamos de entrar con nuestra imaginación a esa a ese espacio que sucedió en realidad Jesús dijo ciertas cosas Jesús habló ciertas cosas y entonces está escrito para que nosotros podamos tener acceso a quien es Dios y lo que reveló entonces la contemplación ignaciana es leer la escritura normalmente alguna cita bíblica que tenga alguna acción algo que sucede irme imaginando poco a poco como se da esa cita bíblica como si yo estuviera ahí y en todas estas se puede hacer un diálogo con Dios como sabemos que Dios nos habla y si puede haber un diálogo con el Señor entonces puede ser algo tan sencillo como simplemente estar inclusive se puede contemplar el Padre Nuestro como si yo nada más respiro y digo una palabra a la vez con mi respiración estoy en presencia de Dios entonces podría ser yo digo Padre nuestro y puedo hacer una oración de 20 minutos solamente respirando y estando en presencia de Dios sencillo meditándola sería pensando cómo se conecta con mi vida y recitándolo sería una oración vocal entonces ahí hay tres formas de hablar sencillísimas hay también todo un proceso si alguien quiere hacer una oración más larga que San Ignacio sugiere en los ejercicios espirituales con varios pasos que nos ayudan a dividir el tiempo para cuando queramos pasar más tiempo en oración en eso dice podemos llegar hasta orar de 45 minutos una hora al día y eso pues hay varios pasos que podemos seguir muy sencillo y se lo voy a enviar por email para que lo tenga el que quiera irlo practicando entonces la contemplación el equivalente es pasar tiempo juntos con una amistad es nos sentamos en el cine y vamos a ver una película ¿qué estamos haciendo? pasando tiempo juntos dos enamorados que se miran a los ojos sin decir nada pues es el contemplarse solamente estar en la presencia que se toman de la mano y caminan eso es la contemplación ahora el problema muchas veces sucede cuando nada más queremos usar una forma de relacionarnos ya sea en las relaciones o con Dios imagínese que una pareja le dice al otro mira tenemos que hablar acerca de de lavar los platos porque siempre me toca a mí y me parece algo injusto y cómo le vamos a hacer de aquí en delante ¿no? alguien quiere tener una plática seria y el otro le dice no mi amor solo mírame a los ojos pues no ahí va a haber problema o o o o en vez de querer tener esa esa plática seria le dice no cuéntame de tu día ¿cómo has estado? pues tampoco y yo creo que muchas veces en nuestra relación con Dios si se siente algo estancado si se siente algo que falta es porque también hay que discernir qué tipo de oración necesitamos en qué momento ¿no? entonces a veces lo práctico es el el la oración vocal a veces lo que necesitamos es sentarnos a ver qué de qué necesitamos hablar Señor y a veces lo que necesitamos solamente estar así que tres opciones una herramienta sencilla y y pues bueno algo práctico que podamos ir usando